¿Qué tal, Juan Manuel? Mira, yo creo que es un proceso que él va a llevar y que nosotros lo vamos a acompañar. Dentro de ocho o nueve meses tú y yo podemos estar hablando de que está jugando un partido profesional 90 minutos, o quizás estemos hablando de que le faltan dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas de trabajo con el preparador físico, más trabajo con el equipo. A ciencia cierta hoy en día, no te puedo decir, porque así es el pronóstico de un mes de diferencia entre ocho y nueve meses, no te puedo decir si va a estar en el mes ocho o si te lo voy a tener que llevar al mes nueve para poderlo entregar a la dirección técnica y al equipo para que pueda estar jugando. Lo que sí te puedo decir y lo que lo reitero después de la pregunta pasada es que José Juan va a estar jugando a su máximo nivel y a su máxima capacidad pronto, lo vamos a tener en la cancha, vamos a hacer un esfuerzo todos para poder llevarlo allí. Entonces no hay duda, no hay duda de eso.